En los gobiernos, en todos los niveles de gobiernos, ahora hay mitad hombres y mitad hombres. Pero además, en el Senado, los municipales municipales son como mitad hombres y más. Así que ya no hay más género, sin nosotros hay que... ¡Eso es verdad! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A ver, levante la mano, mujeres! ¡Vamos! ¡Ale a! ¡Los hombres! ¡Un grito, un grito! ¡A ver, ¿cuáles están las mujeres? ¡Los hombres! ¡Arriba, caminando, caminando! ¡Se despiende, se despiende, pero nos ganan las mujeres! ¡A ver, las mujeres! ¡Los hombres! ¡No estamos en el palo! ¡Hombre con hombro! ¡Parejo! ¡Hombre con hombro! Y hemos decidido el territorio Estatal y vamos a ir a todo el estado Pero, por ejemplo Yo no fui a la ciudad de Costa Grande Y ven aquí a la Costa Chica Ella es el doctor Acapulco Yo me fui al Senado Martes y miércoles Yo voy a estar en el Senado Ella ya tenía licencia Yo me acuerdo La reivindicación de líneas Leyes, y yo voy a seguir licencia Para ir a la campaña Aquí es un cargo ¿Para lo puedo bajar por un lado? No, 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 no Estamos en contra de la reacción Y estamos en contra de los clubes nominales Pero tenemos que llegar al Senado ¿Para qué? Para hacer la mayoría La mayoría Calificada Que son las dos terceras partes No hay nada más 50 más 1 50 más 1 Ya somos mayoría Pero para las leyes Cuesta y tribunales Se requiere la Añada La mayoría Necesitamos ser más Que la mayoría ¿Nuestro qué? Uno no es el que Y aquí se hicieron encuestas Y salimos arriba Y un cerimón Salimos arriba Y por eso Y por eso Somos La informe Ganadora Internada Por Morena Por Morena Bien Entonces En ese entendido Como ya dijo la compañera Hay muchas iniciativas de ley Que en todos los propios Unas claras a formar Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación La rechaza Como cual A ver Que nadie gane más Que el presidente Estamos de acuerdo Que nadie gane más Que el presidente Si los ministros No tuvieron de acuerdo No tuvieron de acuerdo Los ministros Y por lo tanto Echaron por atrás La reforma Ahora Adiós Gracias por ver el video.